La campaña internacional para este año, para el Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, es Yo soy y voy a... y supone un llamado a la acción y compromiso con el cambio. En el mundo, 9,6 millones de personas mueren por cáncer. Es la segunda causa de mortalidad y se considera que se podría evitar al menos un 20% con un control a nivel mundial del tabaquismo. En Uruguay, también el cáncer ocupa el segundo lugar como causa de muerte, luego de las enfermedades cardiovasculares. Según datos del Ministerio de Salud, en 2017, el 24,6% de los fallecimientos fue por esta enfermedad. En los hombres, la mayor incidencia es el cáncer de próstata. En el periodo 2011 a 2015, anualmente se diagnosticaron casi 1.500 casos, seguido del cáncer de pulmón y de color rectal. Pero en cuanto a mortalidad, el primer lugar lo ocupa el cáncer de pulmón, con casi 1.000 fallecidos promedio por año. En las mujeres, en el mismo periodo 2011-2015, tal vez que el cáncer de pulmón y de color rectal es el cáncer de pulmón.